Luzes, frías de diamante, ángel, oh demonio tú Caes en cielo azul, lentamente igual tu luz No, no llores así Aire, casi respirable Calles, del atardecer Y tal hombre con mujer, flaco más que un alfiler No, no llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplomar Alerta Un descuido y te van a destrozar Un descuido y te van a destrozar Un descuido y te van a destrozar